El avance informativo llega gracias a... Universidad a las Peruanas Radio La Ribereña 89.1 Este miércoles se desarrollará el seminario denominado Taller Interregional Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Jeguetepeque Evento tendrá lugar en auditorio de la Municipalidad Distrital de Guadalupe Desde las 8 y 30 de la mañana y culminará a las 18 horas con 30 minutos El presidente de la Junta de Usuarios, Ingeniero Galo Rodríguez Castañeda Habló con Global Televisión Debemos realmente invocar a nuestros hermanos agricultores Para que asistan a estos eventos No solamente para aprender sino para afianzar a la misma organización La idea sería elaborar una propuesta participativa de gestión del recurso hídrico Para el Valle Jeguetepeque Es oportuno difundir la Ley de Recursos Hídricos y su reglamentación Se hace necesario promover un enfoque raudo de la Cuenca Baja del Valle Jeguetepeque Así como analizar la problemática del valle entre otros puntos Será importante la participación de las autoridades electas de las regiones Cajamarca y de la Libertad Así como las instituciones públicas y privadas Comisiones de regantes del Valle Jeguetepeque Y los representantes de la sociedad civil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!